Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Gerlín Gómez, mi nombre es Yasmín Zamora Rey, queremos invitaros a nuestro programa Tendencia Mujer los martes de 8 a 9 de la noche, donde trataremos temas exclusivos para la mujer sumamente importantes para todas nosotras. Nos encontramos en este momento en la Soda y Restaurante El Parque, ubicados en el corazón de San José, Soda y Restaurante El Parque, donde el único requisito es ser amistoso.